La Conferencia Internacional de las Américas, SILA, es el evento estudiantil sobre asuntos globales de mayor trascendencia en América Latina y el Caribe. A lo largo de 12 años, más de 10.000 jóvenes de la República Dominicana y otros 15 países hemos participado. SILA 2017 será un punto de encuentro para que más de 500 jóvenes de diferentes regiones del mundo trabajemos juntos en un ambiente de diplomacia y cooperación en búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la comunidad internacional. Además del modelo de las Naciones Unidas, simularemos otras instituciones multilaterales, participaremos en conferencias, seminarios y talleres, el encuentro cultural y el concierto global son parte de la magia de SILA y podremos formar parte del cuerpo de prensa. Embajadores e importantes funcionarios de Naciones Unidas, destacados diplomáticos, académicos y empresarios, así como famosos líderes de opinión, artistas y deportistas, nos han acompañado en SILA para impulsarnos a descubrir nuestro potencial y ayudarnos a desarrollarlo. Es una experiencia increíble. Y el biggest accomplishment es no solo educar a jóvenes sobre las problemas globales, sino invitar a ellos a ser parte de la proceso, a influenciar la agenda global y a influenciar la posición del gobierno nacional, y eso es increíble. La experiencia en los modelos es sumamente enriquecedora, es una oportunidad para crecer como personas, para preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país, por la comunidad global, que es lo que estamos simulando. Yo les recomiendo a todos los estudiantes de República Dominicana que asuman este reto. Esta es la mejor experiencia que he tenido académicamente y es la mejor oferta académica que hay para el estudiante dominicano. Las Naciones Unidas permiten, facilitan a los estudiantes el poder negociar, el poder aprender a hablar en público, el poder aprender a establecer consensos unos con otros. Este modelo es un referente por su calidad, por su prestigio y no solo por su cantidad, también es un modelo grandísimo para toda la región para América Latina. Yo siempre diré que la mejor manera de poder compartir un escenario como este con la juventud, con ese legado que queremos dejar, yo lo resumo brevemente en una sola palabra, que mientras exista un modelo, existirá una pasarela académica. Que vengan 10 años más de modelo, aquí estaremos junto a ellos. ¡Gracias!